Cuántos meses han pasado y no me olvido de ti Varias páginas en mi calendario que volteé Siempre hallaste un camino adentro de mi mente Me encantaba cuando me decías cosas al oído Cuando en el cuarto, cuando bailábamos y subamos un chingo Escuchando unos corridos Jugaste con mis sentimientos Te volviste mi gran lamento Y ojalá que no le decías todos los chistes que te decía Y los secretos, eso siempre llevo en mi corazón Solo vive esto Me dejaste bien dañado Como un perro abandonado Si supieras cuánto sufrí Al verte ir de mí Sin importar lo que yo iba a sentir Jugaste con mis sentimientos No duermo, te quedaste en mi cerebro Y ojalá que no le decías todos los chistes que te decía Y los secretos, eso siempre llevo en mi corazón Solo vive esto Me dejaste bien dañado Como un perro abandonado Música